Evangelio de hoy, martes 5 de abril de 2022. Primera lectura. Lectura del Libro de los Números, capítulo 21, versículos del 4 al 9. En aquellos días, desde el monte Or, se encaminaron los hebreos hacia el Mar Rojo rodeando el territorio de Edón. El pueblo se cansó de caminar y habló contra Dios y contra Moisés. ¿Por qué nos ha sacado de Egipto para morir en el desierto? No tenemos ni pan, ni agua, y nos da náuseas ese pan sin sustancia. El Señor envió contra el pueblo serpientes abrazadoras que los mordían y murieron muchos de Israel. Entonces el pueblo acudió a Moisés diciendo, Hemos pecado hablando contra el Señor y contra ti. Reza al Señor para que aparte de nosotros las serpientes. Moisés rezó al Señor por el pueblo y el Señor le respondió, Haz una serpiente abrazadora y colócala en un estandarte. Los mordidos de serpiente quedarán sanos al mirarla. Moisés hizo una serpiente de bronce y la colocó en un estandarte. Cuando una serpiente mordía a alguien, éste miraba a la serpiente de bronce y salvaba la vida. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Salmo responsorial Señor, escucha mi oración. Que mi grito llegue hasta ti. Señor, escucha mi oración. Que mi grito llegue hasta ti. No me escondas tu rostro el día de la desgracia. Inclina tu oído hacia mí. Cuando te invoco, escúchame enseguida. Señor, escucha mi oración. Que mi grito llegue hasta ti. Los gentiles temerán tu nombre. Los reyes del mundo tu gloria. Cuando el Señor reconstruya Sion y aparezca en su gloria, y se vuelva a las súplicas de los indefensos, y no desprecie sus peticiones. Señor, escucha mi oración. Que mi grito llegue hasta ti. Que de esto he escrito para la generación futura. Y el pueblo que será creado alabará al Señor. Que el Señor ha mirado desde su excelso santuario. Desde el cielo se ha fijado en la tierra. Para escuchar los gemidos de los cautivos. Y librar a los condenados a muerte. Señor, escucha mi oración. Que mi grito llegue hasta ti. Lectura del Santo Evangelio según San Juan, capítulo 8, versículos del 21 al 30. En aquel tiempo, dijo Jesús a los fariseos. Yo me voy, y me buscaréis. Y moriréis por vuestro pecado. Donde yo voy, no podéis venir vosotros. Y los judíos comentaban. ¿Será que va a suicidarse? Y por eso dice, Donde yo voy, no podéis venir vosotros. Y les dijo, Vosotros sois de aquí abajo. Yo soy de allá arriba. Vosotros sois de este mundo. Yo no soy de este mundo. Con razón, os he dicho que moriréis en vuestros pecados. Pues si no creéis que yo soy, moriréis en vuestros pecados. Ellos decían, ¿Quién eres tú? Jesús les contestó, Lo que os estoy diciendo desde el principio. Podría decir y condenar muchas cosas en vosotros. Pero el que me ha enviado es veraz. Y yo comunico al mundo lo que he aprendido de él. Ellos no comprendieron que les hablaba del Padre. Y entonces dijo Jesús, Cuando levantéis en alto al Hijo del Hombre, sabréis que yo soy. Y que no hago nada por mi cuenta. Sino que hablo como el Padre me ha enseñado. El que me envió está conmigo. No me ha dejado solo porque yo hago siempre lo que le agrada. Cuando les exponía esto, muchos creyeron en él. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Venid, Padre de los pobres, donador de los dones, luz del corazón. Aquí me postro ante tu presencia, suplicándote, Dios mío, tus dones. Aumenta mi fe. Dame el don de comprender mi vida bajo la mirada de tus dulces ojos. Dame hoy el don de la confianza para que, anclado a tu luz, pueda dar esperanza a aquellos que viven en tinieblas. En ti todo lo puedo. En ti todo lo espero. No permitas, Jesús, que yo me aleje de ti. Solo tú eres mi esperanza. No me dejes morir en mis pecados. Amado Señor Jesús, tú eres capaz de todo por amor al hombre, incluso de clavarte en la cruz. Haz que seamos capaces de comprender tus palabras que llegan a nuestros oídos por medio de las personas que nos rodean. Haznos ver que en todas las personas tú también estás presente. Señor, cuántas oportunidades nos das de corresponderte. Queremos darte en estos días la oportunidad de que entres a nuestra vida. Querida y amada comunidad de este tu espacio, Oraciones en Video. Amados hermanos, creer en Jesús significa hacer de Él el sentido de nuestra vida. Cristo no es un accesorio. Es el pan vivo. Es el alimento indispensable para nuestra alma. Unirnos a Él en una verdadera relación de fe y de amor no significa estar encadenados, sino ser profundamente libres, siempre en camino. Cada uno de nosotros puede preguntarse ahora, ¿Quién es Jesús para mí? ¿Es un nombre? ¿Es una idea? ¿Es un personaje histórico solamente? ¿O es verdaderamente aquella persona que nos ama? ¿Qué ha dado su vida por nosotros? ¿Y qué camina con nosotros? Yo hoy quiero preguntarte para ti, ¿Quién es Jesús? ¿Y enseguida? ¿Estás con Jesús? ¿Intentas conocerlo en su palabra? ¿Vienes a escuchar el Evangelio todos los días para conocerle? ¿Llevas una pequeña parte del Evangelio en tu corazón? Porque cuanto más enfocado estés en Él, más crece el deseo de permanecer en Él. Ahora les pediré, amados hermanitos, amablemente que hagamos un momentito de silencio y que cada uno de nosotros, en ese silencio en nuestro corazón, nos preguntemos, ¿Quién es Jesús para mí? Yo hoy quiero regalarles toda la parte de la homilía, porque además siempre los leemos. Hoy es tuya. Hoy vas a ofrecerle a Dios tu homilía personal sobre quién es Jesús para ti. Expláyate y alábalo, porque en la caja de comentarios estará todo el resto de esta reflexión. Gracias a todos quienes decidan comentar hoy. Estamos ansiosos de alabar juntos a nuestro Dios con tus propias palabras. Hoy, a partir de este día, me voy a dar una nueva oportunidad con Cristo en mi vida buscando auxilio en una sincera confesión. Amado Señor Jesús, ¿cuántas veces te negamos el acceso a nuestra vida? ¿Cuántas veces pensamos que nosotros tenemos la fuerza de actuar por nosotros mismos hasta el punto en que tú tienes que salir de nuestra vida? ¿Cuántas veces te buscamos fuera de nosotros y no te encontramos? Queremos que entres donde todavía no tenías acceso en nuestro corazón y queremos agradecerte por saber esperarnos con los brazos abiertos hasta que nosotros libremente corramos hacia ti. Gracias porque tú nos das otra oportunidad cada vez que nosotros la buscamos. Amados hermanos, al alabar a Dios hoy en la caja de comentarios, recuerda que a Dios se entra a través de la oración por la puerta estrecha de la fe. Busca muy dentro de ti y abre, ensancha esa puerta. Siente los signos de su presencia. Observa su rostro buscándote y deseándote. Es su palabra la que viene a darte para que la escuches y la guardes. Hoy es un buen día para alabar a nuestro Señor. Hoy es un buen día para que dejemos de lado nuestros problemas y le alabemos. Y le alabemos de la manera donde más profundo nos cala. Amados hermanitos, háganse partícipes en el Evangelio de hoy porque hoy es un día especial para alabarle. En la caja de comentarios, cada día estaremos tomando una alabanza para grabar su homilía y subirla a este tu canal, a esta tu comunidad. Regálanos la mejor alabanza, lo mejor que le puedas decir a Dios. Regálanos lo mejor de ti para compartirlo al mundo. Pero sobre todo para que todos alabemos a Dios a través de tu corazón. Dios te bendiga. Padre Santo, te damos gracias, Padre, por habernos permitido llegar con vida al día de hoy y hasta este momento. Te damos gracias por el pan de cada día. Te pedimos, Padre, que con este Evangelio y el de todos los días nos permitas renacer como personas, como seres incorruptibles. Ayuda a todas las personas del mundo que en este momento elevan sus peticiones personales hacia ti. Oremos también para que nuestras súplicas lleguen a Él, para que su bendición cubra completamente nuestras vidas. Él nos ha prometido que si guardamos sus mandamientos, nos bendecirá y nos protegerá siempre. Amén. En este canal, Oraciones en Video, nos alegra llevarte el Evangelio cada día. Nos esforzamos para llevarte audio y video de calidad, pues la Palabra de Dios lo amerita. La enseñanza es el llamamiento más importante, pues Evangelio quiere decir buenas noticias. Queremos seguir contando contigo. Te invitamos a suscribirte a nuestro canal y a compartir este video para que la Palabra y las oraciones de Dios sigan llegando a muchos más hogares. Gracias.